Y nuestro emprendedor en este momento es Carlos Mario Agudelo de la empresa Te Asistimos que ofrece ser... a ver, tuvimos acá un cambio, bueno, nos llega Johan Valencia, gerente de Comasilla, que es una empresa que fabrica y comercializa recubrimientos amigables con el medio ambiente para los procesos de transformación de la madera y sectores como el de la construcción y la automotriz, enfocados en el resane de múltiples superficies. Así que bienvenido a Johan Valencia. A ver, Johan, ¿por qué es importante estandarizar y sobre todo formalizar los procesos? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues esto es clave, esto es fundamental, nosotros en el proceso que hemos vivido lo hemos sentido como algo de lo más valioso que hemos podido construir. Tener estandarizados procesos nos ayuda a mostrar una cara al cliente de una empresa conformada, organizada y que le garantiza un tema de calidad y que le garantiza a ellos un trabajo tranquilo con nosotros como aliados, como sus proveedores. Bueno Johan, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta para realizar una selección de personal que realmente sea adecuada, acertada y que nos conduzca a los objetivos que queremos lograr? Hay que ver en ellos un sentido de pertenencia, que es de simplemente conocer la empresa ya se sientan parte de ella, que sean personas con valores, con ganas y deseos de salir adelante, que estén capacitados y con ganas de estar aprendiendo día a día. Porque cuando una persona se involucra con un emprendimiento o con una empresa como la nuestra, tiene que estar abierto al cambio y que siempre estamos en constante creación, que siempre estamos innovando y que siempre van a haber cosas nuevas que a ellos inclusive les van a competir y que los van a hacer crecer también como personas. Ustedes invitan también a leer muy bien el entorno, a mirar qué es lo que está sucediendo, investigar para poder ser más asertivos a la hora de llegar a ese mercado. Claro que sí, mira, de hecho nosotros como empresa amigable con el medio ambiente tenemos que estar muy atentos a este tema. Hoy se ha convertido en una herramienta muy potencial en temas comerciales y empresariales y tenemos que estar gestionando que todo se vaya moviendo conforme al futuro nos va llamando. El tema ambiental en este momento es clave, es fundamental y tenemos que estar en constante análisis de todo lo que sucede y que necesita un apoyo. Muy bien, Johan, lo voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de Créame en Cuadra de Empresas. Ella tiene algunas preguntas, pero además también tiene el chat, línea directa con los televidentes que están viendo esta transmisión en diferentes países, Liliana. Bueno, Johan, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí y yo sí quiero que aprovechemos y conté la historia. ¿Cómo nace la idea de tu producto? Claro que sí. La empresa nace hace más de 15 años, mi familia tenía una fábrica de muebles y mi papá fue quien creó el producto en un proceso de investigación y desarrollo muy largo y muy extenso que nos entregó a nosotros, inclusive cuando yo estaba niño, un proceso muy valioso es aprender a valorar y aprender a insistir y a persistir. Él tiene una frase que siempre me la ha recalcado y es que hay que sacrificar placeres momentáneos en áreas de una felicidad duradera y es lo que hoy después de 15 años vemos como una realidad. Hace 15 años él no usaba un producto para su empresa, hoy el producto es la empresa y hoy es el eje de toda nuestra familia. Y eso también tuvo que ver mucho con que tú te capacitaste, tuviste una formación y esa formación hizo que un producto que si bien era simplemente una herramienta de trabajo de la fábrica de tu papá, se convierta hoy en un producto innovador y que transforma inclusive y trasciende a la industria de la carpintería. Sí, es valiosísimo, inclusive todo el tema del ecosistema de emprendimiento para nosotros en los últimos tres años ha sido clave en todo el proceso de crecimiento, hemos estado en varios procesos, muchos de ellos con Créame, que se han convertido como en ese empuje que nos han dado, en ese acompañamiento, en esos amigos asesores que se volvieron nuestros constantes que siempre están ahí para nosotros y que nos ayudaron en lo que hablábamos al inicio en fortalecernos, en estandarizar, en crecer, en formalizar, en que todo sea, que visionemos nuestra empresa como una empresa, no simplemente como un taller o un negocio, que hoy inclusive tenemos distribución a nivel nacional, nos han llevado a pensar en romper barreras y en trascender de lo que teníamos algún día contemplado. Cuéntale de los televidentes, ¿dónde se puede conseguir tu producto en este momento? Claro que sí, nuestro canal de distribución principal en este momento son las ferreterías, tenemos grandes aliados a nivel nacional como Madecentro, que es una de las empresas del sector de la transformación de la madera más importantes de Colombia, en cualquiera de sus puntos de venta pueden obtener nuestros productos y en prácticamente todas las ferreterías de la ciudad y el área metropolitana. Bueno, hasta un minuto para el pitch en aquella cámara, la de la izquierda, ¿por qué hacer negocios con ustedes? Claro que sí, nuestra empresa Ecomasillas es una empresa innovadora, siempre pensando en el bien estar de los usuarios finales, en el mejorar los procesos de nuestros clientes, en mejorar siempre los acabados, como mencionábamos, estamos muy involucrados en el tema de la transformación de la madera y siempre estamos enfocados en ofrecer a nuestros usuarios versatilidad, ya que Ecomasillas es un producto que no simplemente es para madera, es un producto que puede aplicarse sobre cualquier superficie, como el cemento inclusive, y que puede sustituir algunos otros productos y siempre con ese componente amigable con el medio ambiente, que siempre va a estar muy de la mano de reducir el uso de solventes químicos, que contribuiría al bienestar de usuarios y clientes finales. Johan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta maratón de emprendimiento y vamos con Liliana, que nos tiene las conclusiones finales de lo que fue esta conversación con Johan de Ecomasillas. Bueno, a Johan también le manda saludos, es Jimmy y Miriam, saludos desde Lima, Perú, que nos están acompañando y están en este momento con nosotros en esta maratón de emprendimiento. Uno de los aprendizajes más importantes que Johan nos deja es que las empresas, no importa su tamaño, desde el principio deben tener procesos, procesos documentados que puedan garantizar la calidad, pero más que la calidad, Juan Carlos, es que puedan garantizar la homologación de los productos, que una persona cuando compre una cosa y la vuelva a comprar, sea exactamente igual. Todos esperamos que las marcas nos garanticen que los productos son exactamente igual cada vez que los adquirimos y eso lo permite nacer la garantía de tener procedimentados todas las actividades y los procesos que hacemos dentro de nuestra empresa. Gracias.